Bueno, lo primero, y lo he hecho también públicamente, porque ha ocurrido en ocasiones con distintos representantes políticos, es apelar al respeto, al respeto con respecto a los responsables públicos que tienen sus familias, sus viviendas, y por tanto no comparto en absoluto que se puedan realizar escraches o que se activen mecanismos que afecten al ámbito de un responsable público, por muy público que seamos, porque no es de aceptar que incluso nuestro ámbito familiar sufra al respecto, y junto a ello, yo creo que mañana tenemos una manifestación cívica, hay que hacer las cosas con cabeza, las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana, las medidas de presión tienen que ser también medidas lógicas, y estamos hablando de huelgas de hambre, que son palabras mayores, y yo repito, desde mi organización política, en el gobierno de España, en la oposición, en el Parlamento de Canarias, nosotros tendemos la mano para buscar medidas, pero es lo que realmente hicimos en estos años que tuvimos posibilidad de gobierno, en el que, por ejemplo, mejoramos la retribución de los trabajadores, firmamos un convenio en los primeros meses del año 2023 de la hostelería en la provincia de Las Palmas y también en Santa Cruz, avanzamos en todas las negociaciones tripartitas entre sindicatos, patronal y gobierno, y tendimos siempre la mano para buscar respuestas, ¿no?, a algo que es fundamental, que es lo que aporta económicamente el turismo, ¿no?, por lo tanto yo apelo y hago un mensaje público a la responsabilidad de todos, a que sea una manifestación pacífica, de manifestación clara de las posiciones de la sociedad civil, y por supuesto que todos escuchemos.